El bienestar es algo que se construye todos los días, cuando nos levantamos a trabajar, cuando vamos a estudiar, cuando llevamos nuestros hijos al colegio, cuando entramos a un curso de gastronomía o vamos a natación. Hay tantas definiciones y pilares como búsquedas podemos hacer en internet, pero hoy lo vamos a abordar desde una visión integral, la visión de Confenalco Antioquia, una caja de compensación que lleva 63 años apostándole al bienestar de los antioqueños. Y para hablar del bienestar hoy nos acompaña Francisco Javier Duqueosa, gerente de relacionamiento y gestión comercial de Confenalco, para hablar del bienestar en la dimensión que tenemos en Confenalco Antioquia. Francisco, muy buenos días y bienvenido a esta conversación para estar bien y para hablar de bienestar. Hola Sarita, qué bueno estar contigo aquí hablando de bienestar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de lo primero Francisco. ¿Cómo entiende Confenalco Antioquia el bienestar? ¿Cómo lo dimensionamos desde esta caja de compensación? Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo comenzaría por plantearla desde una mirada holística, es decir, nosotros entendemos, dado el momento actual, dada la evolución de la humanidad, dadas las situaciones, que al ser humano hay que mirarlo completo, en todas sus dimensiones. No podemos separarlo, no somos individuos de ceros y uno, digitales, somos toda una unidad y tenemos una serie de dimensiones a las cuales nosotros como caja de compensación estamos atendiendo y tenemos que atender. Entonces, ese bienestar, pues, pretende llegar a mejorar las condiciones de vida de todos nuestros públicos. Y reitero, de una manera holística, buscando elevar el nivel de calidad de vida, tanto personal como la del individuo dentro de la sociedad, viendo las perspectivas físicas, las perspectivas emocionales, las perspectivas intelectuales, las sociales, en fin, dándole una cobertura integral a todo lo que es el ser humano como tal. Y entonces, cuando hablamos de bienestar, no solo hablamos de una palabra que se repite mucho, sino que hablamos de un concepto global, tú lo has dicho holístico, y hablamos de unos pilares. ¿Desde qué pilares se asume el bienestar en Confenalco? ¿Desde qué pilares se trabaja y se acompaña como el bienestar en Confenalco, Antioquia? Quisiera hacerte partícipe como de unos conceptos. Nosotros el bienestar en Confenalco lo consideramos, por ejemplo, colectivo. Es decir, cuando hablamos de colectivo, queremos que sea un bienestar que esté al acceso de mucha gente, no de los individuos per se, sino, obviamente, de nuestros públicos de interés, de nuestra población afiliada, pero también de su entorno familiar y también de la población en general. Es decir, queremos un impacto mediante el bienestar a la sociedad como tal. Lo consideramos integral, porque esa integralidad, reitero, se refiere a la mirada holística del ser humano. No se nos olvide, somos físicos, somos emocional, somos intelectual, somos social, somos cognitivo, en fin, todas las dimensiones que son bien conocidas. Y esa es una de nuestros grandes enfoques, tener una respuesta integral. Y lo consideramos humano porque pretendemos ese impacto en el ser humano. Y además de eso, nuestras ofertas de bienestar buscamos que tengan otros elementos que consideramos que son absolutamente necesarios hoy en día. Primero, la conveniencia. Y cuando nos referimos a conveniencia, estamos hablando lo simple, estamos hablando lo sencillo, estamos hablando lo oportuno. Segundo, la pertinencia. Y en la pertinencia, reitero, y lo reitero porque es absolutamente importante, es esa sincronía con todas las dimensiones del desarrollo humano. Otro elemento muy importante es que nos entendemos parte de un ecosistema. Ninguna organización es capaz de trabajar su actividad principal sola, sino que tenemos que hacer parte de un ecosistema de aliados que mediante la sumatoria de conocimientos y de experticia logramos una entrega de calidad superior a nuestros públicos de interés. Ahora, los pilares y los enfoques en los que basamos esta visión de bienestar, pues yo lo resumiría prácticamente en tres grandes temas. En primer lugar, el físico y emocional, ¿cierto? Llamamos el bienestar físico y emocional. Y es el que trabaja, como su nombre lo dice, las dimensiones del físico y las dimensiones de la emoción desde la perspectiva de entregarle al ser humano esas herramientas, esas facilidades para que ese desarrollo físico sea alcanzable. Y ese desarrollo físico incluye desde, por decir, los gimnasios, o por decir, los parques, la recreación, se refiere a todo ese acompañamiento, lo emocional, las asesorías psicológicas, los acompañamientos para desarrollar proyectos de vida. O desde que nacemos, nuestros programas de primera infancia, nuestros programas de ludotecas, son herramientas, son elementos que transforman la vida de las comunidades. Los niños desde pequeños, acompañarlos para que hagan proyectos de vida y para que a lo largo de su desarrollo, pues, tengan un caminar más sano desde lo físico, más sano desde lo emocional. Yo diría también el otro frente sería un bienestar social e intelectual. Ahí tenemos dos grandes dimensiones o dos nombres que agrupan varias dimensiones del desarrollo humano. Ahí se identifica claramente el tema educativo. Es decir, y lo habíamos dicho antes, tenemos que entregarle a las personas herramientas para que tengan la capacidad de ser competitivos en un mundo desde la perspectiva laboral cada vez más complejo, en un mundo desde la perspectiva laboral cada vez más exigente. Entonces, es función nuestra, como caja de compensación, propiciar esas herramientas para que los públicos, para que nuestros afiliados, encuentren en nosotros esos elementos que le permitan generar la forma de subsistencia, ese alimento mental que le va a permitir realmente también desarrollar ese contexto de vida como tal. Hablaríamos de otro frente que es el bienestar económico, también bastante importante, porque, lo reitero, somos seres humanos holísticos y es también como ayudarle a los afiliados y a las poblaciones y a los públicos de interés nuestros, como ayudarles a manejar las variables económicas. Eso suena absolutamente como muy simple, pero realmente nadie nace aprendido y todos necesitamos ese acompañamiento, necesitamos la educación financiera, necesitamos espacios que nos permitan reflexionar sobre el uso del dinero, sobre la forma de invertirlo, espacios que nos permitan y que nos ayuden a entender las variables económicas. De una manera simple, no pretendemos subir un nivel demasiado alto, sino de cómo ese manejo económico permite que la calidad de vida mía sea óptima, de que debo vivir de acuerdo a unos ingresos, cuidando, obviamente, lo básico de mi familia, de mi entorno, sin excederme en endeudamiento, sin excederme en excesos para los que quizás todavía no estoy preparado, no están dadas las condiciones, pero sí enseñarte a que lo que deseas lo puedes ir creando, lo puedes ir construyendo, también mediante el ahorro o mediante créditos, pero en sus justas medidas y sus justas proporciones. Y esos elementos también los entregamos nosotros, tenemos créditos sociales y tenemos todo el tema de educación financiera. Y también tenemos un frente de vivienda, de subsidios de vivienda, que ayudan a que, tal vez una de las más grandes deseos de cualquier persona, de adquirir su casa, de adquirir su vivienda propia para su familia, como un elemento de protección, de seguridad, para que eso se haga realidad. También trabajamos en este enfoque de bienestar, en ese acompañamiento, para que las personas puedan realizar y puedan tener en la consecución de su vivienda un proyecto realmente alcanzable, realmente realizable. Cuando uno escucha a Francisco Javier hablar de bienestar, entiende por qué hablamos de bienestar en Confenalco, Antioquia, más allá de una campaña publicitaria, que las hay y son necesarias, se trata de una estructura que acompaña la llegada de una caja de compensación como esta, con 63 años en presencia en el departamento, trabajando de la mano en el ecosistema, porque no podemos trabajar solos para sacar adelante la calidad de vida de las familias antioqueñas. Y a propósito de eso, hace mucho tiempo venimos escuchando que Confenalco, Antioquia, es la caja de las regiones. ¿Cómo, Francisco, se sincronizan el bienestar y el trabajo por las regiones? ¿Cómo Confenalco, Antioquia llega a...? Antioquia tiene nueve regiones. Al resto de regiones más allá del Valle de Aburrá y la área metropolitana, ¿cómo el bienestar se ve traducido en la vida de esas personas que son los antioqueños y las antioqueñas? Sarita, esa es una historia bien bonita. Confenalco, Antioquia, llevan las regiones más de 40 años. Confenalco, Antioquia, declaró ser la caja de las regiones hace más de 40 años. Cuando la situación de Antioquia y de las regiones en general era absolutamente, diría yo, dramática, por las problemáticas sociales que se vivía, de pronto por la ausencia del Estado en aquella época. Entonces, quiero hacer hincapié que nosotros no estamos llegando a las regiones hoy. Nosotros, Confenalco, no está apareciendo en las regiones en estos momentos de primerizo. Nosotros venimos haciendo ese trabajo durante 40 años y eso nos ha permitido tener una conexión grandísima con la institucionalidad, con la población y entender que cada subregión, como lo has dicho, cada una de las nueve subregiones son mundos absolutamente distintos y las necesidades de todas y cada una de ellas son absolutamente distintas. Nosotros, lo que hemos venido haciendo y lo que seguimos haciendo y seguiremos haciendo va de la mano de ir actualizando los enfoques de bienestar. Sin lugar a dudas, la perspectiva que teníamos hace 40 años es diferente a la perspectiva que tenemos hoy en día, en parte también porque los niveles de desarrollo de las regiones también han evolucionado. El nivel educativo de la pérdida de la población también se ha elevado. El acceso a los servicios mínimos ha mejorado. Es decir, las condiciones, por fortuna, han ido mejorando todavía con mucho espacio para tener mucha mejoría y ahí es donde nosotros tenemos ese rol activo. Nosotros hacemos parte de esa institucionalidad ya definido. Con FENALCO hace parte de esa institucionalidad de cualquiera de las regiones y es normal que trabajemos de la mano de las alcaldías, independientemente de los partidos políticos. A nosotros eso es secundario porque nosotros nos debemos es a la población, nosotros nos debemos es a la sociedad en general. Y trabajamos por elevarles, reitero, ese nivel de vida, esa calidad de vida, esa capacidad de vida. Y entonces aquí se repite lo mismo. Aquí llegamos con soluciones desde los jardines infantiles, desde las guarderías, desde las ludotecas, hacer acompañamiento bajo las nuevas realidades sociales, con nuestras capacidades para elevar esa calidad de vida de las personas. Desde el bienestar económico igual, en las regiones, en todo el departamento y en las regiones en general, en nuestros aportes económicos, nuestros aportes educativos, nuestros aportes sociales, nuestros aportes en todas las dimensiones, sin lugar a dudas, han permitido que las regiones vayan teniendo un desarrollo más equitativo, más acorde a las realidades del mundo moderno y que sin lugar a dudas elevan la visión de lo que el ciudadano siente y le permite y le facilita su realización personal. ¿Cómo desde el acompañamiento educativo se apalanca el bienestar Francisco desde Confenalco Antioquia? La variable de educación es absolutamente importante y valiosa para el ser humano. Es la que le da, además de muchas satisfacciones personales, es la que le abre al individuo la posibilidad de insertarse de una manera productiva en una sociedad. Nosotros desde Confenalco Antioquia tenemos un portafolio amplio, un portafolio amplio que cubre prácticamente todas las etapas de la vida, desde el aspecto educativo. Aquí estamos en una sala de lectura infantil, es decir, desde la infancia, para la infancia, habilitamos espacios donde empiezan ese acercamiento con la educación, con la literatura, con la toma de buenos hábitos que le permiten, a medida que crece, que esa aproximación a la educación sea más natural, sea más tranquila. Tenemos, bien lo decías, muchos cursos que van desde el aprendizaje de la natación, ¿cierto?, como hasta temas de la tecnología actual. Vale resaltar, por ejemplo, nuestra anterior y cercana alianza con Google para la entrega de una buena cantidad de becas donde habilitamos en capacidades tecnológicas a un gran número de jóvenes que luego fácilmente se insertan en el mercado laboral. Etimológicamente, cuando decimos experiencia, nos referimos a todo aquello que atraviesa el ser. Y hoy hablamos de eso, de estructuras de bienestar o de una gran estructura de bienestar pensada para atravesar a los seres humanos y transformar y dignificar su vida. Las experiencias memorablemente positivas parten de que son experiencias y de que cada experiencia tiene que tener no la mera transaccionalidad, sino también el componente emocional. Y cosas tan sencillas y tan simples como un saludo, pero un saludo con empatía, un saludo con ganas, un saludo con sentido. No un saludo por hacerlo per se, no. Un saludo con sentido transforma la vida de las personas. Hemos llegado al final de esta conversación alrededor del bienestar desde una caja que lleva 63 años apostándole al bienestar en toda Antioquia. Francisco, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad hablando de bienestar o de estar bien desde Confianalco Antioquia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.